En días pasados se registró una intervención por parte del Escuadro Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional en el Barrio Palo Blanco de Guadalajara de Buga. En el hecho, varias personas y viviendas resultaron afectadas por los elementos que fueron utilizados por los uniformados. Personas afectadas por los gases lacrimógenos, daños en viviendas por objetos contundentes, son algunas de las situaciones que sufrieron los habitantes del Barrio Palo Blanco a causa de la intervención Dresmat el 3 de junio. Fue una arremetida bastante violenta por parte de la fuerza pública, no respetaron ni los protocolos, ni derechos humanos, ni las casas. Acá bombardearon el barrio con lacrimógeno a diestra y siniestra, tanto San José como Palo Blanco se mostraron afectados. Una lacrimógena rompió un vidrio en una casa que abajo ingresó, afortunadamente se pudo sacar rápido. En los techos, acá de los talleres y abajo de casas, la panadería también sufrió ciertos daños, pero se pudieron solucionar en el momento. La mayoría de los gases ingresaba a las casas por los techos, entonces se quedan las valijas en el techo y lo que se puede hacer en ese momento es echarle agua, no se puede hacer más porque no se puede subir a... Pero la mayoría de afectaciones fue el parque lineal y las casas que están apostadas frente a la avenida. Hubo afectados de la tercera edad, tocó sacar niños cargados, ni un respeto por los protocolos, gente del ESMAD apuntando directamente a los cuerpos y a la cara, que es lo más preocupante del asunto. Hubo un momento en el que no se había visto acá en Palo Blanco una nube de gas como la de ese día. Tenemos un saldo más o menos de dos heridos, dos con gravedad, uno en la cabeza, uno en una rodilla, una señora afectada en un brazo. Ante estos hechos que se han registrado en el sector, el vocero de la resistencia de Palo Blanco señaló que algunas personas sienten temor de instaurar las denuncias correspondientes. Hay gente que teme hacer la respectiva denuncia porque se siente intimidada con la fuerza pública y más teniéndolos acá en el parque. Se les decía, se les dijo desde un principio que no tenían por qué ingresar al barrio, que si querían la variante pues se quedaran en la variante y no había problema. Sin embargo, provocando la gente, llegaron, teníamos mucho ESMAD, teníamos ESMAD por el lado de la oreja del puente, por ahí unos 15 encima del puente, al otro lado del polideportivo. Entonces la verdad no se había visto un despliegue de tanta cantidad de hombres y tan violento. Fue demasiado violento, demasiado violento. Las personas del sector en medio del paro han participado en las diferentes protestas convocadas por el Comité del Paro y se han visto gravemente afectados por los enfrentamientos. La comunidad afectada, la comunidad afectada, la comunidad no confía en la fuerza pública. El día del evento de la Pintatón tuvimos, digamos, los niños veían a la policía y no querían participar en el evento. Hay un caso en especial en el que se agarró de la pierna de su papá y tocó como entrarle de manera amigable a que se sentara. Entonces no hay confianza en la fuerza pública, no quisiéramos tenerlos ahí, o sea, no creemos que sea necesario que estén en el polideportivo y que el ejército esté ingresando al barrio a hacer patrullaje porque acá no hay delincuencia, acá no hay vándalos. Acá todos somos del barrio, somos gente trabajadora, empleados, estudiantes, obreros. Entonces yo creo que un llamado a los entes gubernamentales, al gobierno municipal y a los comandantes de su respectiva fuerza que retiren la fuerza pública que acá no los necesitamos, no los queremos. Sí, acá no son necesarios. Este es un barrio que es territorio de paz y así lo queremos mantener. A raíz de la situación que se registró en el barrio Palo Blanco con la intervención del ESMAD, la comunidad se unió para realizar una jornada de limpieza y embellecimiento al Parque Lineal. En medio de una jornada lúdica, los habitantes del barrio Palo Blanco de Buga se unieron para realizar la limpieza del Parque Lineal, sector donde se han presentado los enfrentamientos con el ESMAD. Es una iniciativa de la resistencia de tener un evento de reparación e integración con la comunidad. Entonces se consigue la pintura, se consiguen los carteles, se integran a los niños, se hace un sancocho comunitario. En esa jornada participaron desde los niños hasta los adultos, quienes a través de carteles expresaron sus ideales. Estuvieron niños pintando cartulinas, las señoras colaborándonos con la cocina mientras nosotros pintábamos. Durante esa jornada lúdica fueron pintadas dos pancartas, las cuales fueron puestas en el puente. Allí querían enviar un mensaje a quienes transitan por el corredor vial. Ese día se acordó, se habló con el personal del ejército y con el personal de la policía porque se iban a poner dos pancartas en el puente para lado y lado. Vaya sorpresa que al terminar el evento a las 8 de la noche, vemos a los del ESMAD bajando las pancartas, burlándose. Al hacerle el respectivo reclamo al sargento que estaba encargado del escuadrón, la respuesta fue que eso es orden del coronel Feria y que ellos cumplen órdenes, pero mientras lo hacen se burlan y se ríen de lo que pasa. Entonces es un tema preocupante cómo estas personas son provocadoras e incitadoras a la violencia. El vocero de la resistencia en Palo Blanco señaló que el apoyo de la comunidad en estas jornadas ha sido fundamental y esperan que este tipo de espacios en unión se continúen presentando en pro del beneficio de sus moradores.